Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traemos los horóscopos y previsiones para el signo de Sagitario en este mes de noviembre de este año 2018. Acompáñenme a ver el mensaje que tienen las cartas para todos y cada uno de ustedes. Déjenme disponer mis cartas. Muy bien. Ok. Queridos amigos de Sagitario, en cuanto a lo relacionado a su casa, a sus casas, se pintan las cosas muy bien. Va a haber paz, tranquilidad, buenas satisfacciones en el hogar. Su casa está súper bien, ¿sí? Yo no veo que haya ningún peligro en casa. Me dicen las cartas que su casa va a estar súper positiva, muy armónica. De hecho, si tú quieres seguir continuando con esa buena armonía, con esa buena energía que existe en tu casa, también sería bueno que pusieras inciensos, aromaterapia o rociaras tu casa para que estuviera siempre, todo este mes de noviembre, en armonía absoluta y concreta. Me dicen las cartas también de que vas a traer protección divina. Si tienes algún problemita de salud, rápidamente te vas a recuperar. No debes de asustarte en el armarte, ¿sí? Pero traes una protección divina muy grande en todo este mes de noviembre. Debes de aprovecharlo. Quítate un poquito los temores que por ahí de repente traes. No pasa nada, ¿correcto? Saca todo eso de temores que traes del pasado. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Me dicen también las cartas que si tú tienes algún problema legal con la justicia, con la policía, no te preocupes, todo va a salir a tu favor. Vamos a ver qué más dicen las cartas. También me dicen las cartas que no caigas en provocaciones. Si hay una persona en tu trabajo, un vecino o cualquier persona que te quiere provocar, que quiere hacerte pasar un mal rato, un mal día, ignora a esa persona, no gastes tu energía ni tu fuerza en esa persona que realmente no vale la pena. Ignora a esa gente que, te reitero, son ceros a la izquierda y que solamente te quieren arruinar tu día. Vamos a ver. Muy bien. Me dicen las cartas que este mes vas a sentir que te cambia todo. Si tenías problemas, se solucionan. Haz de cuenta, empiezas en una buena racha, muy buena, te cambia la suerte. También me dicen las cartas que si tú te gustan los juegos de azar, ve al casino, juega la lotería porque te puede sacar un premio o a la tómbola, la rifa, todo que tú le juegues o al bingo, pero te van a sacar aunque sea un premio pequeño, pero te sacas algo. ¿Por qué? Porque trae la suerte de tu lado. Va a ser un mes de mucha, mucha suerte para ustedes, queridos amigos de Sagitario. Aprovechen toda, toda esa energía que van a traer. También me dicen las cartas que en lo relacionado con el trabajo va a estar muy bien. Si ustedes están, algunos de ustedes de Sagitario que no tengan trabajo, es momento de salir a buscar trabajo, que en este mes de noviembre les van a dar trabajo si ustedes buscan. Toca la puerta y se te abrirá. Correcto, reitero, si no tienes trabajo, busca qué vas a conseguir en este mes de noviembre. También para nuestros queridos amigos de Sagitario que están buscando un aumento de salario o que lo suban de puesto, es un magnífico mes de noviembre para que lo soliciten porque todo va a salir bien en lo relacionado a la economía y al trabajo. También me dicen las cartas que traes en mente muchos planes y proyectos y que al tener tantas cosas en tu mente de repente te saturas y en las noches o cuando estás más tranquila o tranquilo es cuando llegan ideas a tu mente de decir tengo muchas cosas por hacer, muchos proyectos y tal vez te agobias un poco. Si me dicen las cartas que una cosa a la vez, si tienes muchos pendientes o proyectos, por ejemplo, que tengas 10 proyectos, pues dale prioridad a 1, 2, a 1, 2 o máximo 3, pero no a los 10 porque te vas a agotar mentalmente y eso te va a hacer que no puedas pensar con claridad ni con la mente fría. Entonces, reitero, si tienes muchos planes y proyectos, solamente enfócate en los que tú puedas atender para que todo se vaya marchando bien. Me vuelven a indicar que se pinta algo maravilloso para el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden aumentar el trabajo, que consigues un trabajo mejor o que si no tienes trabajo, consigues trabajo. Aquí me sale una pequeña advertencia, es un poquito negativa, pero tengo que comentarla porque debes de prevenirte. Si tú manejas coche, conduces coche, cuídate mucho de los accidentes porque se pinta una probabilidad de un accidente automovilístico. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado. Si tú te subes a tu coche, ponte siempre el cinturón de seguridad, que estén bien los frenos del coche, del automóvil. Llévalo con el mecánico o a la agencia para que esté al 100% tu coche. No te pasen los semáforos rojos. Atiende todo, todo, todo bien. También en cuanto a, es que en cada país cambia, pero bueno, a las leyes de vialidad, por así llamarlo. Es que aquí en México se dice el código de vialidad. No recuerdo cómo se llama, pero bueno. Haz caso a todo lo que tenga que ver en tu país o en tu ciudad sobre cómo manejar adecuadamente. No manejes exceso de velocidad. Ponte siempre el cinturón de seguridad y estarte muy alerta. Esta advertencia también aplica si tú eres taxista, si tú conduces un tráiler o si tú constantemente tomas taxis o coches porque el accidente se puede estar ahí plasmando. Debes de tener muchísimo cuidado en esa parte. Este accidente solamente se pinta para este mes de noviembre como advertencia. No te me asustes. Es una advertencia para que lo puedas prevenir y evitar, no para que te me asusten y te angusties. Si tú tomas un taxi, siempre ponte tu cinturón de seguridad y no va a pasar a mayores. ¿Correcto? Vamos a ver. Muy bien. Ok, aquí me están indicando otra situación muy positiva. Me dicen las cartas que va a ser un mes muy místico. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar teniendo por las noches sueños premonitorios, que vas a estar soñando cosas que a los pocos días se van a estar cumpliendo. También me dicen las cartas que si tienes una persona a la cual no le hablabas o estabas distanciado o distanciado de esa persona, es momento para un reencuentro con esa persona. También me vuelven a indicar las cartas de que si tú traes planes de hacer un viaje, lo vas a estar realizando a finales de este mes o si no, ya va a ser para el mes de diciembre. Ese viaje es a una ciudad un poco lejana o incluso pudiera ser hasta el extranjero. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Uy, aquí veo una situación muy positiva, más bien para las chicas, pero bueno, también puede aplicar para los chicos. Aquí me salen las cartas de... Se llama el amante rico, lo que quiere decir que te consigues o que llega un hombre con una fortuna, con buena economía a tu vida. Y quiere decir esto que a las chicas de Sagitario que están solteras, en este mes de noviembre hay probabilidades de que ustedes conozcan un chico que tenga muy buena economía, que sea un chico rico, que tenga mucho dinero y se acerque con ustedes con muy buenas intenciones de entablar una relación sentimental con ustedes. Aquí se está pintando, ¿correcto? Es el amante rico, así se le llama aquí cuando sale eso, pero significa que pues va a llegar un enamorado para ti que va a tener muy buenas intenciones y aparte de eso va a tener una solvencia económica muy, muy grande. También pudiera aplicar en el caso de los chicos que llega una mujer que tiene una economía muy estable a sus vidas y probablemente se dé ahí el enamoramiento, etc. y pueda desarrollarse una relación estable a futuro. Ok. Me dicen las cartas que hay probabilidad de que tengas discusiones con una mujer de tu familia. Puede ser tu hermana, tu madre, tu tía, tu abuela, porque tú le vas a contar algo y ella es probable que lo divulgue o que no te guarde el secreto. Entonces, si quieres tú evitar problemas con tus familiares, pues no le cuentes nada de tus cosas privadas para evitar cualquier tipo de circunstancia negativa de que después estén platicando tus cosas privadas, ¿correcto? Me dicen las cartas también de que te vas a sentir en este mes con mucha pasión, con ganas por vivir, con mucha pasión, te vas a sentir muy atractiva o atractivo y vas a sentir como que traes mucha química, como que las personas te ven más porque vas a estar muy atractiva o atractivo para todas las personas. ¿Correcto? Vamos a ver el mensaje de los ángeles. Sale esta maravillosa carta, esta otra y esta. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Este es el ángel Adriana. Dice, te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que estoy comunicando a través de la intuición, tus pensamientos y sueños. Como te lo mencioné, vas a estar teniendo sueños premonitorios, sueños que te van a estar avisando cosas, pero son cosas principalmente positivas. También puedes acercarte mucho a la oración o a Dios en la forma que tú más te guste o más lo consideres adecuado para ti. Vamos a ver esta otra carta que es del arcángel Uriel. Dice, tus emociones son sanadoras y te permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Eres el arcángel del amor. Entonces, también perdona a las personas que te hicieron daño. Por medio del amor vas a sanar todos los problemas que estén aquejándote. Esta es la carta que se llama Serafina. Soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. También acércate más a tu familia. Estate bien con ellos. Si tienes problemas, soluciona los problemas con la familia, pero la familia es primordial para que tú puedas estar bien. ¿Sí? Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta maravillosa lectura, predicción para todos los queridos amigos del signo de fuego de Sagitario. Bueno, sin más por el momento, me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.